Música ¿Qué tal amigos? Tenemos ustedes un muy buen día Pues estamos en un calor inmenso, intenso Pero como siempre saludándoles con toda la alegría del mundo Desde la tierra de Dios, Puerto Barrio, Isabal en Guatemala Hoy estaremos hablando acerca de una alerta que aparece en Isabal Y digo alerta debido a que, hablando por cierto del COVID, ese COVID-19 Hoy aparece en las redes sociales esto muy importante que tengo aquí a este lado Y es que dice que Isabal, oiga usted mi amigo, isabalense, mi paisano Isabal lidera casos de contagios del COVID-19 junto a otros seis departamentos de Guatemala Sucede que el director ejecutivo de la Comisión Presidencial de Atención al COVID-19 Que por cierto ya tiene su sigla, su sigla CO-PRE-COVID Elwin Asturias dio a conocer que hay una tendencia a la baja de los casos positivos Pero en Ciudad Capital de Guatemala Esto es bueno, muy bueno para Guatemala por cierto Más sin embargo, la situación de Quetzaltenango, Isabal, Zacapa, Santa Rosa, Sololá y San Marcos Se han venido agravando y la red hospitalaria ya se encuentra en el 90% de su capacidad Pero según Asturias, en estos momentos solo Quetzaltenango e Isabal se encuentran en su punto más alto de contagios Por ser lugares de alta actividad comercial en el país Por lo que este personaje hizo un llamado al viceministerio de hospitales para proveer a los diferentes hospitales De más camas, más insumos, equipos de protección para el personal Y sabe que usted me dijo algo muy importante que también acontece aquí Y sorprende bastante por cierto Es que se dice que en Isabal más del 50% de las pruebas que se realizan salen positivas Mientras que en Quetzaltenango el 40% de las pruebas que se realizan salen positivas también Y bien mis amigos, es así como ya hemos llegado a esta pequeñita cápsula Esta clase de cápsulas que la vamos implementando en este canal Para que usted se vaya dando cuenta de cómo va avanzando el asunto sobre el COVID Qué está pasando con la gente Qué sucede, qué hace la gente Para prevenir El temor de la gente también Si la gente teme, si la gente no teme Si la gente cree o no cree en el coronavirus Bueno, pero esas son cosas de charlarlas en otros temas, en otras ocasiones Hoy sin embargo, les hablaba nada más simplemente de la alerta que existe De que pues que Isabal ya está entre los departamentos con más indicio de COVID-19 Pues dejaremos esto por hoy aquí Nomás le estaremos dando seguimiento para ver cómo va avanzando En fin, el único deseo que tengo para todos ustedes en este momento es que estén bien en casita Que ustedes se cuiden Ya las normas para el cuidado de usted Que lavar sus manos Que tienen ese montón de cosas Los protocolos Los protocolos de cuidados que deben seguir Pues ya lo saben, ya lo ha dado el gobierno de la república Las diferentes administraciones Las municipalidades Los hospitales Los centros de salud Etcétera Usted simplemente cuídese mucho Deseo que esté muy bien Que se sienta bien Que proteja a los suyos En fin, pásenlo usted muy bien Nos vemos hasta la próxima Todo el mundo se pido Fernando Rayana Adiós Adiós Adiós